Hablaremos de la mugre de Pedro III. Así que, estamos en Rusia, en el año 1747, la emperatriz era Isabel, nuestra conocida, hemos hablado de ella en las últimas semanas, no tenía hijos y la línea sucesoria era complicada. Ella había dado un golpe de estado y el heredero, Iván VI, que era hijo de la emperatriz de Puesta, Ana Ivanovna, iba creciendo en la cárcel. Entonces, la emperatriz Isabel había dispuesto que el trono lo heredara el duque Pedro, que era un sobrino, que después iba a ser nomás Pedro III. Lo habían casado con Catalina, que iba a ser nada menos que Catalina la Grande. Isabel quería que esa unión diera frutos velozmente para que la línea dinástica impuesta por ella se perpetuara. Pero había un problema. Catalina permanecía virgen y el duque Pedro no parecía muy entusiasmado en amarla. Había algo que Isabel no sabía. Su sobrino Pedro tenía un inconveniente físico. El mismo problema que había tenido en Francia Luis XVI con María Antonieta. No, es un inconveniente mecánico, digamos. Que se soluciona. Luis XVI lo solucionó. Además dicen que era un poco loco Pedro, ¿no? Catalina se recluía en los salones de lectura, pasaba largas jornadas con sus libros y no parecía preocuparse demasiado, aunque por ahí temía verse remitida a una clausura, ¿no? Si esa situación persistía. De todos modos, la verdad es que a Pedro no le gustaba nada a Catalina. Y entonces prefería que las cosas se mantuvieran de ese modo, distante, qué sé yo. Pero la que estaba desesperada era Isabel. Y vamos a ver cuáles fueron las primeras cosas que hizo para intentar conseguir que Pedro se acercara a su esposa. Ya contamos cómo lo resolvió. Ante la imposibilidad de Pedro, Isabel le consiguió amantes a Catalina que pudieran embarazarla en nombre de Pedro. Y uno de ellos fue Sergei Saltikov. Pero eso sucedió cuando Isabel supo fehacientemente que su sobrino tenía un inconveniente. Pero antes de eso, pasaron cosas absurdas. Y esas cosas absurdas son las que vamos a contar. Muchos le echaban la culpa a Catalina. Se creía que el nulo amor que sentía por Pedro la inhabilitaba para la procreación. Eso es lo que se creía, Rolón. Bueno, algunos decían que la razón de las dificultades amorosas de Catalina era en verdad la pasión que ella sentía por dos guardias de la corte. Los hermanos Andrei y Zahar Chernyshev. Y la verdad es que tal era la diferencia que Catalina advertía entre estos dos hombres y Pedro que no podía más que entristezerse cuando se encontraba con su esposa. Pero la emperatriz Isabel llegó a la conclusión de que había que averiguar exactamente qué es lo que ocurría con aquella pareja estéril y para eso necesitaba a alguien de mucha confianza. Alguien que fuera capaz también de inducir a Catalina y a Pedro a amarse, en fin. E Isabel pensó en el príncipe Repnin, pero le pareció demasiado sobrio y honesto. Entonces se le ocurrió encomendar la misión a una pareja. A una pareja. Los Choglokov. Choglokov. María Hendrikova era prima de la emperatriz y también confidente. El esposo de María se llamaba Nikolai Choglokov. Era de origen plebeyo. Cuando era un joven cadete, Nikolai llamó la atención de Isabel principalmente por su notable gracia al bailar. Entonces lo casó con su prima María, que se había enamorado de él. Lo convirtió en chambelán mayor. Dicen que Choglokov era conocido como un apasionado cazador, jugador de naipes, y pese a estar cazado como un persistente mujeriego. Entonces la elección de los Choglokov por parte de la emperatriz se basaba en cierta lógica, ¿no? Porque a pesar de su vida disoluta, Nikolai no eludía sus obligaciones conjugales. Engendró ocho hijos. Su esposa parecía estar siempre embarazada. Entonces Isabel pensó que ambos eran expertos en temas sexuales. Y habló con la pareja, y en 1750 empezó la campaña para reformar a Pedro y Catalina, que no estaban muy interesados el uno en el otro. Pocas semanas más tarde, los esposos Choglokov se presentaron ante la emperatriz con aire triunfal. Dijo María. El problema ya está identificado. Su Alteza Pedro es demasiado oloroso, por lo cual la duquesa Catalina rechaza su abrazo. Pedro huele a sudor, tabaco y cerveza. Hace años que no se baña. Lo único que hace cuando hay suerte es lavarse la cara. Ahora, haremos que tome un baño y entonces habrá embarazo y sucesión. Ese fue el dictamen de aquella pareja experta en asuntos sexuales. Descubrieron que lo que pasaba es que Pedro era sucio. Bueno, Isabel quedó maravillada por la simpleza del asunto. Indicó que siguieran adelante con el plan, que incluía desde luego un baño. En Rusia, la primera semana del tiempo de Cuaresma, era un periodo preliminar llamado Measopus, periodo durante el cual los cristianos ortodoxos tenían prohibido comer carne. Entonces comían Blini unos panqueques rellenos de queso y arenque. Bueno, el arenque es carne también, pero bueno. Pero los olores de estos panqueques eran tremebundos. Cuando el Measopus terminaba, llegaba el tiempo de la Gran Cuaresma, que duraba el tiempo que faltaba para la Pascua. Los buenos cristianos se bañaban con esmero para asistir a la confesión puros en cuerpo y en espíritu. María y Nicolai Choglokov eligieron en ese momento y llevaron instrucciones de la emperatriz para que Pedro tomara el baño cuaresmal. Incluso los Choglokov tenían en sus propios aposentos una de las mejores salas de baño del imperio. Ese sería el escenario de la limpieza del príncipe de la corona y el primer paso en la creación de un heredero. Ahora bien, cuando a Pedro le dijeron que tenía que bañarse, se enfureció. Gritó que lo dejaran en paz y que jamás se rebajaría a tomar contacto con el agua. Dijo que no haría nada en contra de su naturaleza y citó casos de cortesanos que por enfriamiento después del baño se habían muerto. En realidad, Pedro tenía instalada la idea extrema de que si se bañaba, se moriría. Bueno, María Choglokov regresó a los aposentos de la emperatriz con la noticia aquella del rechazo al baño y aprovechó para contarle a Isabel acerca del descaro con que Pedro había desafiado sus órdenes. Entonces Isabel, enojadísima, ordenó el baño a la fuerza. Bañelón de Prepo, dijo. Entonces un contingente de guardia tomó al geriondo duque Pedro lo sorprendieron durmiendo, en realidad lo arrastraron a un tacho dispuesto en la cercanía el heredero del imperio solo pudo agarrarse de una sábana pestilente pero la sábana se desprendió de un lecho que también era pestilente y el baño duró dos horas. Pedro quedó limpio y abatido y el asunto no se solucionó. Isabel y los orgullosos Choglokov esperaron que Catalina y Pedro se unieran, digamos pero él no podía y Catalina no estaba entusiasmada en lo más mínimo. La espera duró seis meses y no sucedió nada. Entonces sí, fue cuando Isabel pensó en que a Catalina la embarazara otro hombre un hombre que justamente fue presentado por los Choglokov pero esa es otra historia que ya hemos contado. La de hoy se limitaba a esta creencia de que el baño iba a precipitar a Pedro y Catalina a una locura de lujuria. No sucedió así. Y hemos querido contarlo porque es muy posible que entre nuestros oyentes existan personas con dificultades que vengan a creer que con una buena enjuagada van a solucionar todo. No, no es así, amigos. Digo para que no se bañen en vano. Bueno, ¿a quién dedicar esta curiosa e higiénica historia? A los Choglokov, Alejandro. Desde luego, a María y Nicolás Choglokov. Expertos en todo el tema de la sexualidad que llegaron a este dictamen. Sí, sí, verdaderos expertos. Es que tenía su lógica, le digo, en principio. Tenía cierta lógica. En principio. Sí, pero no bastaba. No bastaba. No bastaba. No, no, no. Hicieron toda una teoría con un solo elemento, ¿no? Ese es el verdadero horror. Claro. Le faltaba cerca un popper. Claro. Bueno, siempre hace falta un popper en estos asuntos. Los asuntos sexuales, contrariamente a lo que se piensa, son asuntos en los que hay que pensar mucho. Muchísimo. Bueno. Hemos ido a la discoteca para conseguir discos acerca de personas que no se bañan. Y hemos encontrado el beso tango que se llama Tierrita. que escucharemos inmediatamente, dedicado a Pedro III, el Grande, en la versión... A Pedro III, en la versión de Astor Piazzolla, La Grandera Catalina. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!